Buenas a todos gente de YouTube, el día de hoy les traigo el video que tanto han esperado, y son las predicciones de Westlemania 31, este, a celebrarse el próximo domingo. Pues bueno, si eres nuevo en el canal o es la primera vez que te paras por acá, debes saber que hace un año, justo antes de Westlemania 30, las predicciones del evento dieron el primer banderazo de salida a este canal, llenándolo de buen presagio, y hace casi 10.000 personas, este lugar estaba totalmente despoblado. La verdad que este video será algo simple, intentando llevar de buena manera y sin excesos que tienden a terminar a mal. Pues bueno, chequemos el evento. Primero que nada, el clásico visto al promo del evento. Para elegir uno solo sería difícil, ya que ha habido más de 6 diferentes promocionando el evento, pero elegí el que más representa la esencia de cada uno, y bueno, podemos notar que seguimos vendiendo el Westlemania de cada año, es decir, emoción, asombro, espectáculo y grandeza. Un bonito promo que no refleja la edición 31 de Westlemania, sino simplemente, Westlemania por sí mismo. Y pasándome al match card, de nuevo tecnológico, novedoso, pero nada espectacular. La parte divertida del card es cuando notamos que las renders de ambos luchadores van rotando con el paso de los segundos, lo cual hace una cara bonita, creativa, diferente de lo que hemos visto antes. Y bueno, ahora pasemos a lo interesante que es el show. Para requete abrir, tenemos en el Fan Access, un match entre 4 miembros de NXT que lucharán por el enorme premio de ser yogeados en la batalla real en honor a Big Show versión ochentera. El Fideo Itami, Tyler Metrosexual Briss, Evan Bourne, digo digo Adrian Neville, y finalmente el pintarrajeado de la cara, Finn Barber. El premio es mediocre, pero bueno, los fans que vayan al Access se divertirán mucho, ya que, además de esta buena lucha con un premio sobre la noche del evento, es el primer año que el Access permite entrar y montarse dentro de la colosal cámara de eliminación, conocerla por dentro, tocarla, y hasta tomarse fotos dentro de ella por plazos cortos de tiempo. La verdad, una impresionante atracción temática para este evento. Y bueno, pasando a antesito del evento tendremos lucha de parejas por los campeonatos de la unión lésbico gay. Los hijos de la gorda riquisi, los mataritos, y los campeones, Pelón de Hospicio y Tyson el niño rata, en lucha de tres equipos por los cinturones de parejas. A la empresa le encanta usar este cinturón para abrir Westlemania, pobrecito campeonato, antes era chévere. Para recalcar, los negros profetas fueron excluidos de la lucha, no se sabe por qué, o tal vez al final si salgan. Retendrán los campeones, porque sabotearía el evento que ganan los pendejos toreros y su vaca, o bien, que ya chalé con los usos por enésima vez en menos de un año. Pues bien, ganarán Claudio el grenudo, y el marido mandilón de Natalia. Pasando al evento en forma, tenemos la lucha de Meguale 3 hectáreas de verga. Una orgía real entre todos los jovers de la empresa por el título del jover menos desgraciado. Participan luchadores que solo sirven para el kilo cuando el evento requiere relleno o carne de cañón, y bueno, si las mamadas inmortales de la WWE son tantas como las mías en mi torneo, entonces Curtis Axel ganará la lucha, aunque yo preferiría que lo ganara alguien que puede llevarse push, como Eric Rowan, o bien, el luchador de NXT que se meta a esta lucha. Pasando a la batalla de Divas, una cagada, el título no se expone, pero en un Raw que acabó de la mierda si lo ponen aunque a nadie le importe. Las veladoras de vaso hondo enfrentan a las antiputas, digo, anti-Divas, la viejona de Phil Brooks acompañada de la hija darketa de Seamus. Ejen, pues esta lucha suena ricorina, mucho, pero no por la lucha, esa vale shit y de seguro ganarán las esposas de John Pinga y Barbas de Panocha. Reitero, eso, es pura caca. Después tenemos el combate entre el perro faldero de lana, contra Superman el dios de los fanboys, Sina. La lucha luce predecible, y bueno, vayan escribiéndolo, aquí descansan los sueños, las ilusiones y el push de Rusev. De seguro que Juanito el desayunado va a demostrar que estados jodidos rulea y que Rusev se la come. Apuesto que Rusev cae ante la llave mágica de Sina, el super torturador falso, más conocido por sus siglas, STF. Pues bien, Juanito Wins, y Rusev, a hacer pareja con Zack Ryder ahora que Santino se retiró. Luego la lucha de Oldertaker, contra la gorda que se cree la cara del miedo, pero en realidad es la cara del miado. Pues bueno, el abuelito con sentido de todos vuelve al ring, y parece que lo veremos empatar la racha en 21 a 21, porque no luce muy bien la condición de la Wettaker, considerando que él y Chabel lo solían ir a la escuela juntos. Sospecho que habrá mamadas en esta lucha, que algo del más allá intervendrá, y bueno, a lo mejor el muchachón que la rifa de sepulturero gana. Creo que a esta lucha deberían convertirla en un, oxígeno mach, uno viejo y el otro gordo, mejor pongan tanques de oxígeno a los lados del ring. Después vendrá triple Evo contra el viejolante, digo digo, el vigilante. Otra lucha de dinosaurios, y claro, el enorme juego de triple mierda ha cagado la lucha más esperada por curiosos, fans, fanboys y pendejetes, ya que, todos querían ver a Juanito enterrar a Steam, digo, todos queríamos ver a Steam contra a Wettaker en un infarto mach, digo, inferno mach, o cualquier estipulación locochona. La cosa es que Triple H le gusta lloverle a todos en Wrestlemania, él tiene su racha de cagarla y cagarla en este evento, ya que el año pasado lo violó el chivo, y durante dos seguidos nuestro abuelito enrachado le jodió la vida. Pero bueno, Steam ganará, solo para no cagarlo, ya que su contrato es limitado, y este aseguró que no habrá más que este combate en su carrera, aunque, Hulk Hogan dijo lo mismo, y todavía quiere una lucha más por el campeonato. Para continuar tenemos lucha entre el que te toma por el orto y Judas Cajita Feliz. La lucha será de lo que salve el evento, claro, si no hacen mamadas y llega medio roster a intentar lamerle el culo a Triple H atacando a la víbora. Es casi seguro que Orton sea el elegido para hacer la bonita tradición de mandar a la mierda a la mesa de comentarios, además de violar a J y J, que y no big gorda con un buen RKO. La cosa es shida, creo que ambos se lucirán, y al final, no sé, puede que gane Orton con su super finisher de la nada, o bien, Rollins lo use como el último peldaño antes del canje de la maleta que lo colocaría estelar. En penúltimo lugar hablemos de la lucha de escaleras dinero en el banco. Ah, no, me informan que no es dinero en el banco, es por el campeonato galáctico de Malagüero Barrendero. Bueno, siendo de escaleras, con muchos peleando, pensé que la maleta había vuelto a su hogar. Pero bueno, esta lucha no cerrará el evento, pero es la que suena más ricolina y con un ganador menos predecible. Para muchos Chivo apestoso ganará y elevará el título a nivel del extinto campeonato mundial. Pues bueno, yo quiero que gane Artrude con su personaje de loco otra vez, quizás debería ganar Lidu y Jimmy. Ok no, creo que puede ganar Ambrose, y así comenzar desde el medio plano, con un verdadero ascenso creíble, no como super primo de la roca que muchos lo odian por su push tan acelerado y poco creíble. Y por último tenemos al susodicho, primazo de la piedra, contra la cosa con tetas por el título que se pone en juego solo dos veces al año. Pues bueno, esta lucha es, aburrida, 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 aburrida. La cosa es que nadie tiene lo necesario para levantar la lucha, y mucho menos para el evento central. El título se convirtió en el campeonato del niño consentido de los Mad Men, y bueno, descansa en paz su prestigio. Ganará el que sea, todo dependiendo si Lesnar se queda o no en la empresa, y bueno, lo que todos queremos es que llegue Rollins y le cague el triunfo al ganador, convirtiéndose esa noche en campeón, terminando de esa forma la velata. Y bueno, hasta acá llega el video, espero que les haya gustado, dale me gusta si fue así, comenta tu opinión, suscríbete para más materiales de interés, y pásate por el canal para muchos más materiales que podrían agradarte. Es todo, feliz aniversario del canal, y bueno, soy Austin Rivera, y aquí, lo viste mejor que nunca. Hasta pronto. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí, si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá.